Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos aquí en su canal Vohel Y en el video de hoy, después de no sé, como un año, les traigo el video de mi setup actualizado de 2020 Así que vamos con el video El otro día en Twitch me estaban preguntando que si cuánto valía mi setup, cuánto me había costado mi PC Y pues como saben, yo no la compré toda de golpea como la tengo ahorita La he ido actualizando a lo largo de dos años y medio Así que pues recibimos sacar cuentas y les voy a decir al final cuánto me gasté en la PC y en el setup Pero mientras vamos a ver qué cosas tengo en mi setup Empezando por el escritorio y vamos a finalizar con la computadora Así que acompáñenme, vamos a empezar viendo lo que tengo en la repisa de aquí Ok, pues esto es un escritorio normal que es en L, nada más que está algo chiquito Aquí pues tengo cosas que guardo, por ejemplo la caja y todas las herramientas de mi destornillador eléctrico Acá tengo algo para la próxima actualización de mi PC Mi trapito, un gel antibacterial, ya saben ahorita con la pandemia Y pues cosas que luego se comen en mi casa y las tengo que esconder, ¿no? Seguimos por acá, tengo pues la pizarrancita que ya saben que muchas veces la uso para los sorteos y cosas así Pues bueno, ahí están los participantes, ahorita estoy sorteando pase de batalla de Fortnite Acaba de salir la temporada Luego acá abajo tiene más, o sea este escritorio es chiquito pero tiene mucho espacio Tengo por ejemplo, ahí está el router, el modem del internet Tengo allá atrás un regulador de la corriente Tengo la impresora, tengo una caja de Amazon Donde tengo todo lo que le voy a hacer, unboxing y video y de review Tengo una caja de mis, son sobrecitos con wipes para limpiar los lentes y cosas así Y luego por acá, nos damos el abuelto Luego por acá pues ya ven, miren, tiene otros tres cajones Les digo es muy espacioso, en el primero pues chucherías, la navaja para los unboxings Cosas que utilizo más a diario que otra cosa Y aquí tenía la caja de las wipes pero las saqué En el segundo suelo guardar todos los cables La mayoría de ellos, los viejos audífonos y el control de Xbox Que a veces lo utilizo para ciertos juegos Y en el de abajo son papeles y cosas más grandes, ¿no? Ya enfocándonos un poco más en lo que es el escritorio o el staff Pues decoración, tengo como pueden ver, me gusta Dragon Ball Tengo aquí a Goku, que este me lo regaló un amigo en mi cumple Tengo allá tres Funkos Pues está el Goku de la temporada de Cell El Goku Super Saiyan normal y el Goku Ultra Insta Que ese lo compré yo, los otros dos me los regalaron Y arriba está el tanquecito de madera que armamos en vivo en Twitch Pero también tengo el cochinito que es mi alcancía Por acá tengo la foto con mi novia Y ya empezamos con gadgets o cosas tecnológicas Como por ejemplo el Google Home Mini Que lo tengo ya también desde hace mucho Tengo por ahí, si no me equivoco, está una bocina Y acá la otra Acá tengo el estornillador Que bueno, lo usamos para cambiar piezas Para cuando cambien piezas de mi PC armadas Por ejemplo, cuando armamos la PC del Jairo Y ahí está mi disco duro escondido, ¿no? También por ejemplo, tengo la base de carga inalámbrica Donde cargo mi Samsung Galaxy Bud Plus Que estos son los que utilizo con mi celular Y pues se cargan Ahí está, pues les falta poquita pila Y ya lo demás son más, ahora sí, del setup Que por ejemplo, acá está escondida mi interfaz de audio Lo voy a mostrar un poquito Que ya saben, es la Behringer Euphoria UM2 Por ahí se mira el nombre Que tiene conectadas los audífonos de estudio Los ATH, a ver, ATH-M50X de Audio Técnica Audífonos de estudio Muy buenos, gente Los puedes utilizar con cualquier dispositivo Y pues en este caso están conectados con el jack a la interfaz, ¿no? También está conectado mi micrófono de estudio Que es micrófono de condensador Que este es el NW800 Es doradito Y pues aquí está mi micrófono de estudio Que pues es doradito Es el NW800 Viene con su filtro en tipo Soraya Y pues este es el cable, ¿no? Este también lo compré aparte Y el brazo lo acabo de cambiar Este, por ahí tengo la caja Es un IKEA Si no me equivoco, 37K Pues es más grande que el que tenía antes Que es el que está aquí también Que este pues es el brazo que venía con este micro Y mi webcam Que es una C920 de Logitech Ya saben 1080 a 30 FPS Para los stream Bastante bien Y pues lo demás Por ejemplo Ya aquí en el escritorio Tengo el stream deck El normal No es el mini Ni el XL Este ya saben que pues lo uso para abrir algunos juegos Tengo lo que son todas las transiciones de Twitch Tengo los memes Para cambiar la música Esto lo uso para editar Los links Y lo del voice mode Que pues es el programa que utilizo Para cambiarme la voz a veces, ¿no? Ya en cuanto a periféricos Ahora sí Tengo el Bungie Este Bungie lo compré de una marca Pues que la verdad sepan Ni me acuerdo cómo se llama Castor o algo así Tengo el Model O- De PC Master PC Gaming Race Glorious O no me acuerdo cómo es la marca Pero bueno Ahí pueden ver el logo Es el Model O- Es el mouse más ligero que tienen ellos Es de 58 gramos Y pues como miran Tiene RGB, ¿no? Y mi teclado Tiene 60% Como bien me gusta un poco el blanco Este es el Diarrea K63 Porque tienen 63 teclas Ya saben 60% Mecánico Se puede usar Bluetooth Incluso Pero pues yo lo uso cableado, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los periféricos Bueno, me olvido mencionarlo Pero también tengo un reposapies Que ahorita lo tengo en el nivel más bajo Esto lo uso Porque pues también utilizo mi silla Que pues es muy importante Tengo algunos puntos buenos Y puntos malos de esta silla Pero bueno Ya leeré su respectiva review Ahí nomás les dejo una toma Para que vean cómo es Y pues bueno Ya entrando con las pantallas Que pues como saben Uso dos Esta siempre fue mi pantalla principal Y hace poco Que ya es mi segundo video más visto Mi monitor AOC Creo que es el 74G O una cosa así Que es de 144Hz 1080 IPS No, es VA Perdón Un milisegundo Y pues la segunda Es una pantalla normalita IPS 5 milisegundos 60Hz 1080 también Que pues para streamear y tal Y jugar con una fluidez mayor La media está súper súper bien Pues bueno Más o menos esos son los accesorios Que yo tengo Aparte de otras cosas Ok, ahora vamos a pasar Con lo más importante Y pues también obviamente Lo más caro Que es la PC Gente Ya los componentes y tal Que bueno Empezando por el procesador Trae un Ryzen 5 2600 Normal Pero overclockado A 3.9 GHz Lo tengo Enfriando Con un disipador de agua O un enfriamiento líquido Que es uno de Cooler Master De 240 milímetros El nombre está muy raro Pero tiene RGB Y trae dos ventiladores Y pues está barato Y se mira bonito Ok También lo tengo En una motherboard X470 Barra F De Asus Es la Strix Y pues es una Motherboard De tope de gama También tengo 16 GB de RAM De G-Skill Son los modelos Jeep Halt Rojos A 3000 MHz Con latencia CL15 Son dos módulos De 8 16 en total Y pues La tarjeta de video Que yo creo que es Lo más caro De todo lo que está aquí Que es una RTX 2060 La El modelo Es una MSI Gaming X Que pues Ya saben que Nos da bastante Buen rendimiento Y se mira muy bonita Trae dos ventiladores También Y tiene RGB Y bueno Ya acercándonos Un poquito más A las cosas internas En cuanto a almacenamiento Pues tengo Un SSD Normal Que es de la marca SK Hynix Que es de 256 GB Tengo también Uno abajo Que es un M.2 De Team Group Que ya saben que me salió Bastante malo Lo tengo con el disipador De XPG Y ese es de 512 GB Tengo un M.2 Que ese si es el más Veloz que tengo Que es de 1 TB De XPG Y tiene Velocidades muy altas Que ese está escondido Por ahí en la placa Madre con el disipador Que trae Y además tengo Un disco duro De laptop De 2.5 pulgadas De 700 GB Eso es en cuanto A almacenamiento Otras cosas Pues la fuente de poder Es una Seasonic De 620 W Que no la he cambiado Desde que comencé Gente Eso se los menciono Siempre Comprense una buena fuente Yo la voy a cambiar Después Porque voy a cambiar De tarjeta de video Por una que consume Mucho más Y por eso la voy a Ocupar cambiar Pero si no Créanme que si solo Cambiara la tarjeta De video Por una poquito más potente Seguiría sirviendo La fuente que tengo Como les digo 620 W No modular Y creo que lo único Que me falta Es el gabinete Que es el Matrix 70X Que debería traer 3 ventiladores RGB En el frente Y la barrita y tal Pero bueno No funcionó El RGB de estos Ya saben que les dije Que uno prendía Parpadeando Otro va en blanco Y otro no prende el RGB Y pues también Tiene el ventilador de atrás Vidrio templado Por un lado Por enfrente Se puede poner La GPU en vertical Comparando el bracket aparte Y tiene vidrio templado También en el cover De la GPU Que bueno Y se mira que está Todo polviado ya Y pues bueno gente Eso es todo lo que tengo En mi PC Digo no son pocas cosas Ni cosas tan baratas Pero pues Próximamente habrá Otra actualización Ahora Vamos a ver Cuánto cuesta Todo esto Ok ahora Ustedes querían saber El precio Cuando estábamos en stream Y lo investigamos Todo 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 lo que tenga En el setup Buscamos precio gente Y el puro setup Estoy hablando De todos los periféricos Sin la torre Aunque bueno Algunos ya los cambié Compré nuevos Y tal Cuesta 940 dólares Aunque como les digo Ya aumentó ese precio Así que más o menos Yo diría que Alrededor de mil dólares Todo El escritorio Los accesorios Todos los monitores Sin la torre Y la pura torre gente Vale aproximadamente 1,365 dólares Que esa pues Ahorita todavía No le he cambiado nada Si son las piezas Que tiene Pero como les digo Está próxima A sufrir cambios Así que bueno En total Tengo un setup De más de 2,000 dólares Que pues miren Sin querer Me he gastado Más de 2,000 dólares En mi setup Pero lo he comprado Todo Con el tiempo Así que no ha sido Un gasto así Como que ustedes digan Pum De un golpe Más de 2,000 dólares Pues no O sea He gastado Así de máximo Creo que lo que me ha gastado Han sido Los 350 Que gasté En la GPU O creo que gasté Cerca de 400 Cuando actualicé Motherboard CPU Y disipador Pero bueno Ese es mi setup Edición 2020 Que como les digo Ya está próximo a cambiar Pues ya me llegó La primera pieza Con la que pienso Ir actualizándola Que me gustaría Instalar todo de golpe Pero pues bueno Luego les diré Mis motivos De por qué no Y esta es la primera pieza Así que Luego le haremos Unboxing en vivo Que si no se han pasado Por mi Twitch Ya saben Bojel21 Con doble G Estamos en Twitch En vivo Todas las noches Después de las 10, 11 Estoy ahí jugando Hablando Haciendo unboxings Y también Aquí en YouTube Estamos ya muy cerca De llegar a 250 Suscriptores Y tengo un sorteo Por ello Así que Si quieren saber Cómo participar Vayan a Twitch Pero suscríbanse Primero aquí Si les gustó El video Les entretuvo O les quitó La curiosidad Pues déjenme su like Y comentenme Ahí abajo Qué otra pieza Quieren que le cambie A mi computadora Y también me pueden decir Qué setup tienen ustedes Me interesa ver Mis seguidores Qué tan PC Gamer son Y pues nada gente Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao Alto No te vayas aún En estos 20 segundos Te voy a estar dejando Aquí el botón Para que te suscribas Y por acá Un videito Y otro videito Además Que si quieres Que te pongan En el comentario fijado O aquí Tienes que suscribirte A mi canal de Twitch Con Amazon Prime O pagando Tienes que suscribirte